Buenas tardes, bienvenido a mi canal, Distracte Cocinado con Rosy. Mi edad que hice una receta hoy es muy especial, y es muy especial porque la voy a cocinar en una bolsa de silicona. Sí, sí, de silicona. En esta Apple web está apta para cocinar en el microondas y en el horno convencional, aparte de congelar o de transportar. Se puede utilizar como una quiera. Así que yo quiero probarla, a ver qué tal me sale, y tan fácilmente como aquí en esta bolsita se echa todos los ingredientes. Yo lo voy a poner aquí en lo alto, deben considerarse de pie, porque hay que dejarlo un poquito abierto, y con su tiempo determinado a ver qué tal me sale. Se cocina en el horno convencional, yo le voy a poner unos quince minutos, y voy a ver qué tal me sale. Así que voy a enseñar los dientes y vamos a comenzar. Para la cremita de pollo, que es muy sencillo, todo el mundo sabe hacerla, pero bueno, yo voy a utilizar un poquito de sal, ajo en polvo, orégano, zumo de limón, pimentón, aceite, perejil, pimienta molida, y pesuga de pollo, que voy a cortar a tirita, al tamaño que a mí me parezca. Y voy a quitarla, voy a cocinarla en el horno, en una bolsa de silicona de esta Apple web. Así que vamos al lío. Lo primero que he hecho, es ponerlo en el horno para calentar, a 180 grados. Lo segundo, es preparar la pechuga de pollo en tirita, coge mi tablita, mi pechuga de pollo, y la vamos cortar a tirita, como normal, nos gusta a nosotros, como siempre lo hacemos. Se puede ser también en microondas, pero yo quiero probar en el horno. Y a ver cómo está más buena, o cómo me conviene mejor. Se corta más o menos iguales, para que se hagan al mismo tiempo. Para que no se quede ninguna cruda, o se quede una más pequeña. Muy bien, la voy a lavar, y sale un poquito de sal, lo primero. Aquí tengo el pollo ya hecho a tiritas, mirad, tiritas así. Y ahora voy a lavar. Y ahora voy a lavar. Lo voy a lavar con polvo. Un poquito de orégano. Pimienta molía. Un poquito de pez de jiz. Pimentón, pimentón dulce. Aceite de oliva. No me falta mucho. Y zumo de limón. Echamos zumo de limón. Este tiene mucho zumo. Lo voy a mezclar con una cuchara. Y aquí está todo el ingrediente que yo voy a utilizar. Cada uno, cada uno utiliza el ingrediente que más me guste. Mirad. Si veo que es poco pimentón, que esto nos ha quedado coloradito. De hecho, un poquito más. Que está muy colorido. Un poquito más. Ya está listo. He preparado esto. Esto es una tapa de un producto de tupperware que existe al temperaturo del horno. ¿Vale? Si no tenéis, puede utilizar cualquier cristal o cualquier rustidera que aguante al temperaturo del horno. La bolsa tiene que estar de pie. Y voy a usar todo el ingrediente dentro. Está llena y ya no se vuelca. Te queda. Mirad. Ahí está la lagrimita. Entonces, lo cerramos de forma peliquito. O pasando los dedos así. Pasamos así los dedos. O dando peliquito. Pero, totalmente no. Se deja un poquito abierto para que salga los vapores. Mirad. Este cachito lo dejo ya abierto. Y lo demás cerrado. Obviamente, en la rejilla del horno, tal como está, unos 15 minutos a 180 grados con el horno calentado. Cuando esté hecho, no sé yo cómo ha quedado y voy a explicar cuánto tiempo ha necesitado totalmente. Bueno, mirad. Aquí está ya mi lagrimita. Me ha puesto media hora. Me ha puesto media hora. Me puse 15 minutos. Y como no estaba hecha, me puse otros 15 minutos. Vamos a ver cómo están. Siempre, con, como no plaza, no quemando. Mirad. Todo lo que tiene de jugo. Parece que están hechas ya. Escuchad cómo cruje. Uy, que me quemo. Voy a probarla a ver qué tal. Voy a sacar una. Le voy a poner a este plato. Ahí. Y voy a probar la vez que está hecha. Mmm, que rica. Está buenísima. ¿Lo veis aquí? El plato. Esto quema. Se coge con seguridad. Mirad, mirad. Qué maravilla. Oh. Qué buena. Bueno, mirad. Aquí está la lagrimita. Mirad cómo está dando humo. Está espectacular. En 30 minutos se ha hecho en el horno. Qué maravilla. Le ha soltado mucho jugo, eh. Con el poquito de aceite que le eché y el zumo de limón, ha soltado muchísimo. Y mirad. Está muy sabrosísima. Así que si te ha gustado esta receta y quieres utilizar tu bolsa de silicona, ya sabes lo que tienes que hacer. Contacta conmigo. Suscríbete a mi canal. Dale a compartir. Gracias. Muchas gracias. ¡Mmm! ¡Mmm! Esta bolsa de silicona de Tupperware. Mirad. La tenemos en cuatro tamaños distintos. Esta es de 1 litro 800 y esta es de 1 litro. La tenemos de medio litro y de 2 litros 900. Y te voy a explicar para qué sirve y cómo la podemos usar. Mirad. Tiene que ir un cierre como de cremallera. ¿Vale? Que se cierra. Bien fácil. Dando pellizquitos así. Mira que bonita. Es transparente y se ve lo que hay dentro. ¿Vale? Mirad. Aquí tiene una señal. No sé si la veis. Para llenar al máximo posible, vamos a utilizarla para congelar. Voy a explicar que se puede utilizar para almacenar en la despensa, en el mueble, cualquier alimento. Una galleta, unos frutos secos. También podemos transportarla. Podemos llevarla a la playa, al campo. Y podemos meter, por ejemplo, una cereza, una guinda, un tangui. Y también la podemos utilizar para llevar, podemos utilizarla para meter el móvil. Por si vamos a la playa, por ejemplo, para que no se manche de arena. O, como necesario, para tus pinturas, tu maquillaje. Para llevarla en la maleta. Se puede congelar, como he dicho, y siempre se congelaría en vertical, de pie. Una vez que esté congelada, ya la podemos tender y ocuparía menos espacio. También la podemos utilizar para cocinar en el microondas y calentar. Además de descongelar. Siempre, para utilizarla en el microondas o en el horno convencional. Que también se puede utilizar para cocinar. La utilizaremos sin cerrarla 100% hermética. Para cocinar o calentar, siempre le vamos a dejar un poquito de abertura. Para que salgan los vapores. Y luego, para transportarlo, se cierra 100%. En hermética no se sale ni el agua. Podemos llevar incluso hielo. ¿Vale? ¡Mirad! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonita es! ¿Eh? Bueno, pues como ya he dicho, se puede utilizar para cocinar y congelar. En el congelador aguanta menos 25 grados y en el horno 220 grados de temperatura. Siempre la vamos a poner en una bandeja o un recipiente apto para horno. Que se quede de pie. Para cocinar de pie. Y siempre con su abertura abierta. Está libre de BPA y de late. Y está apto para cocinar, ¿eh? Por supuesto. Mira, para limpiarla se puede dar la vuelta completamente. Se da la vuelta completamente. Y para limpiarla bien por el otro lado. Tiene la etiqueta. Mira. ¿Ves? Como se da la vuelta. Ahí. Mira. Y se limpia muy bien con agua caliente y con cualquier producto apto para limpiar los platos. Mira, para limpiar, por ejemplo, esta termallera que tiene rayitas por aquí, podemos utilizar nuestro cepillo. El que usamos, por ejemplo, para las botellas. Podemos utilizarlo sin aceite. Depende de que... Podemos cocinarlo sin aceite. Por ejemplo, podemos meter aquí una patata y la metemos en el microondas sin aceite. Entonces, como cocida, como asada. ¿Vale? También podemos meter productos con poquito de aceite. Como, por ejemplo, una verdurita. Un espárrago, por ejemplo. Que tú le echas tu sal, un poquito de aceite. Tu ingrediente que te guste. Y se mete en el microondas. También podemos hacer, por ejemplo, como yo quiero hacer. Quiero hacer una receta de espárrago y verduras. Y otra de pollo. De pollo. Estoy empezando a hacer la cremita de pollo. La de la cremita de pollo, la voy a cortar aquí ahorita. La voy a enliñar como siempre la hago en mi casa. Y luego, en vez de meterla en la sartén. O empanarla, en vez de meterla en la fridura. La voy a hacer en esta bolsa. En el horno. Le voy a usar un poquito de aceite. El horno del pollo. Lo voy a mezclar todo. Y lo voy a cocinar. Es la primera vez que lo utilizo. Y le voy a decir el tiempo que necesito. Que necesita el pollo para hacerse. Mira, aquí tiene unos boquetitos. Que es por si queremos enganchar cualquier mosquetón. Cualquier cosecita. Y podamos transportarla. La podemos llevar fuera de la mochila. O enganchar la bicicleta. O donde nos parezca. Mira, si tenemos manchas difíciles. Vamos a hacer una solución de partes iguales. Donde va a llevar. Vinagre blanco. Va a llevar. Bicarbonato. Y zumo de limón. Y vamos a limpiarlo con esta solución. Vinagre. Bicarbonato. Y zumo de limón. Y con un cepillito. Para manchas difíciles. Por ejemplo de curry. O de pimentón. Que se quede como manchada. Y también. Si no sale con eso. Podemos dejarla en reposo con agua caliente. De 5 a 15 minutos. Dependiendo de la mancha. Así que. Mirad que utilidad. Que práctica. Que versátil. Es esta bolsa silicona. Ya no tenemos que utilizar. La bolsa típica de usar y tira. Esta se usa. De una vez para otra. Se limpia. Y muy recomendable. No secarla con papel. Ningún paño. Se seca al aire libre. ¿Vale? Porque las pelusas se van a quedar pegadas. También podemos lavar. En el lavavajillas. ¿Por qué? En el lavavajillas. Así que nada. Nada más que deciros. Que. Ahora mismo. Está en oferta. Está en oferta. Este tamaño. Y la de medio litro. Aparte. De un set. De tres. De tres tamaños. Distinto. Las ofertas. Ya sabemos que son limitadas. Pero en nuestro catálogo. Están siempre. Mirad. Nuestros cuatro colores. Y nuestros cuatro tamaños. Son los tamaños que yo ya he dicho. Estos están en el catálogo. Está. Está. Está en oferta. De este color. Aquí la tenemos. La misma. El mismo tamaño. Pero de otro color. Mirad. Así que. Espero de probarla. Que me dé buen resultado. Como me están diciendo. Y explicaros. Explicaros. Explicaros a vosotros. Como lo he hecho. Es más. Voy a hacer una receta de cocina. Ahora. Voy a hacer una receta. Y voy a grabar. Como lo voy a cocinar. Y como me ha salido. Y los resultados. Todo el mundo me ha dicho. Que le ha dado buen resultado. Y que mejor que probarlo yo misma. ¿Verdad? Hasta cerrado. Pues mira. No salpica. Los olores. No están en la mitad de la casa. Y tiene muchas ventajas. Así que nada. Nada más deciros. Que voy a probarla. Cocinando. Ya os contaré. Si queréis saber. Algo más. Algún detalle. Alguna cosita. Algún precio. Pues nada. Solamente preguntarme. Y yo lo informaré.